Hablando de figuras, cuando tenía que hacer cobertura económica y tenía alguna duda, especialmente en el tema de hidrocarburos, normalmente entrevistaba a Andrés Olisrada. 77 años, nos dejó la semana pasada, pero nos deja un legado que esta noche vamos a recordar con el sociólogo Eduardo Paz, al quien le damos las muy buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Un gusto tenerla acá, ¿eh? No, un gusto es mío. A ver, era una eminencia en el tema de hidrocarburos, fue el artífice de la nacionalización, primer ministro de hidrocarburos de Evo Morales, una persona que además de periodista escribió mucho, produjo muchísimo y con una lucidez impresionante, reconocida inclusive en el exterior. Claro, la pérdida de Andrés Olis es un golpe muy duro, creo, al país en su conjunto y a la familia en particular, sin duda. Toda la vida de Andrés Olis ha estado vinculada a la vida pública, como periodista, como político, como analista, como profesor. Y en todo ese contexto, creo que él ha marcado algunas posiciones sobre algunos temas. Y sin duda el tema de los recursos naturales estaba en el eje de su mirada sobre el país. Él consideraba, creo, que si el país tiene soberanía sobre sus recursos naturales, puede tener posibilidades de generar condiciones para un desarrollo autónomo. Creo que esa era la base y sobre eso ya se construyó toda una mirada política, social, económica y también del contexto latinoamericano. Creo que habría, para definir a Andrés Olis, creo que lo haríamos en términos de que era un patriota en todos los sentidos de su vida. Y creo que militó con la patria, militó con todo lo que significa defender los recursos humanos, naturales, su soberanía, su dignidad, frente a cualquier esfuerzo, cualquier intento de afectar estos mínimos de la existencia de un país como Bolivia. Claro, porque la nacionalización de los hidrocarburos es un hito, sin duda ninguna, veníamos de una época donde todo estaba privatizado y de repente aparece el movimiento socialismo, aparece Andrés Olis, es decir, cuaja con un discurso que era necesario en aquel momento. Porque teníamos que recuperar algo que era, que es, de hecho, de todos los bolivianos como yacimientos. Claro, pero tiene antecedentes anteriores. Mucha pelea anterior. Me refiero, en primer lugar, a lo que fue el periodo del gobierno Bando Torres, que es ya un hito importante cuando el joven periodista y además dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de la Paz, y en el contexto de la Revolución Universitaria, de la Asamblea del Pueblo, y el Sindicato de Periodistas de la Paz propuso a la federación un documento que fue la llamada Tesis Política de los Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Creo que es un documento medular para entender no solamente el momento actual, contemporáneo del país, sino ese momento especialmente, porque en ese documento ya se anotaba lo que significaba la pugna entre las fuerzas nacionales y antinacionales, y cómo había un esfuerzo muy fuerte por dar muchas ventajas a las transnacionales. Y es el momento en que el gobierno de Alfredo Bando va a nacionalizar la GALF, teniendo en cuenta que había recibido esta transnacional norteamericana grandes ventajas de los gobiernos anteriores. Y tuvo, sin duda, en Marcelo Quiroga Santa Cruz, su ministro de Energía, uno de los impulsores. Y Andrés Solís, en ese contexto, fue uno de los que respaldó plenamente esa medida. Es la segunda gran nacionalización de los hidrocarburos, y sin duda la tercera tiene que ver ya con un nuevo movimiento histórico, como tú decías, el ascenso del mar, los movimientos sociales, y en una lucha marcada por lo que fue octubre del 2003, que definió claramente la llamada Agenda de Octubre, que fue, sin duda, la tarea de nacionalizar los hidrocarburos y plantearse la industrialización de los mismos. Ahora, dice usted muy bien, hubo una estrecha relación con Marcelo Quiroga Santa Cruz en lo ideológico, pero él era un experto en el tema de hidrocarburos y él ilustraba en el tema de hidrocarburos a Marcelo. ¿Esto se ha sabido? Bueno, en la década de los 60 yo considero que más bien era un conjunto de personalidades que recogiendo la experiencia del socialismo militar de los 30, por una parte, lo que fue el 52 con el MNR, era necesario encontrar un espacio para recuperar estos recursos. Creo que hubieron varios importantes intelectuales de la época que marcaron el rumbo, entre ellos Marcelo Quiroga, Andrés Solís, sin duda, pero también existían otros civiles y militares que estaban en esa tarea, que era del conjunto, no solamente la nacionalización de hidrocarburos. Inmediatamente después el gobierno de Torres nacionalizó la mina Matilde, hubo un intercambio muy duro con la embajada norteamericana de ahí, de los cuerpos de paz. Por tanto, era un contexto más amplio, donde sacerdotes tercermundistas, de la teología de la liberación, el antecedente de la presencia de Che Guevara, movimientos estudiantiles en varias regiones del mundo, que marcaban una impronta de un empuje de carácter antiimperialista. Claro, una permanencia que luego se rompe con los golpes de Estado y todo el periodo de 12 años más de gobiernos militares. ¿Cuál era la relación, hablando de un presidente que fue militar, pero que fue muy progresista para su época, como era Juan José Torres? Bueno, Andrés Solís, durante el gobierno de Obando, estaba como dirigente de los periodistas, pero además los periodistas sacaban un semanario, el Seminario Prensa, que era un semanario que, autorizado por las normas, prohibía la salida de cualquier otro medio. Tenía el monopolio de los lunes este medio de comunicación. Y en este medio se denunciaban todos los aprestos que conspiraban contra el gobierno de Obando. Y en uno de sus números denuncia el semanario Prensa el intento de golpe a Obando. Y en ese momento hay una pugna entre dos sectores militares, el sector de Ayoroa, que es el sector proimperialista, y el sector de Torres. Y en ese contexto toman preso a Andrés Solís. Los periodistas se hacen presos junto a él en el panóptico de San Pedro. Pero para defender al compañero. Sin duda, para defender el proceso. Para defender al compañero periodista, claro. Para defender el proceso a través de lo que se presentaba el periódico Prensa. En ese momento, entonces, lo liberan militares de izquierda, militares nacionalistas, y lo llevan al Palacio de Gobierno. Y ahí se produce el recambio militar de Obando a Torres. Y ahí ganó un prestigio importante. Pero claro, el gobierno de Torres ya tuvo otros elementos, como la Asamblea Popular, por ejemplo, que fue una remitida muy fuerte del movimiento popular, de la central obrera, los partidos de izquierda. Y Andrés Solís defendía al gobierno de Torres. Y en eso hicieron una gran amistad, que luego ya en el exilio en Buenos Aires, pudieron compartir y hacer balance de lo que fue el periodo del general Torres. Luego, Torres acabó como acabó. Sin duda. Todavía está por esclarecer. Pero Andrés Solís siguió peleando y peleando por lo que él creía. Sin duda. Ya en el gobierno de Torres, en la Argentina, él se incorpora a la revista Crisis, donde estaba Cito Leme, estaba Eduardo Galeano, y una serie de intelectuales uruguayos, argentinos, chilenos, una revista periodísticamente sensacional. Y en ese contexto hacía político en la izquierda nacional argentina, junto a Abelardo Ramos, junto también a los exiliados bolivianos, que conformaban el Grupo Revolucionario Octubre. Y luego, cuando asesinan al general Torres, el 76 en Buenos Aires, junto con el cadáver del general Torres y su esposa, la doña Ema Obleas de Torres, van a México y en México sigue con la actividad política y periodística Andrés Solís hasta que se produce el proceso de la amnistía recuperado por las mujeres mineras. Y bueno, en el periodo democrático va a volver a la prensa, va a ser dirigente a nivel latinoamericano de los periodistas y también haciendo actividad política. Interesante. Ahora, hay un libro que a mí me llama mucho la atención, que me deja muchas dudas, porque, claro, él en su discurso, en su dialéctica y en su prosa a la hora de escribir, era muy claro. Pero en controversias de la izquierda nacional, a mí me deja algunas dudas absolutamente razonables. ¿Qué pasó en esta época? ¿Qué lo lleva a escribir este texto, este libro? Bueno, esto no es novedad, porque ya en los años 60, él participa en debates muy importantes que en el contexto de la izquierda boliviana estaban en su auge. Correcto. Las posiciones de los partidos comunistas, pro Moscú, pro Pekín, los partidos trotskistas con distintos... Anarquistas al medio. Anarquistas al medio. Y él que era del Grupo Revolucionario de Octubre, heredero de Almaraz, junto con Adolfo Pérez Manu, un argentino trotskista que también vino a Bolivia. Ahí participaron en un debate muy fuerte con el trotskismo boliviano, sobre todo de Guillermo Lora, porque además de Guillermo Lora habían otros, el por de González, el por de Moreno, que eran distintas tendencias con una mirada a partir de Trotsky de la realidad latinoamericana. Y Andrés Solís tenía una formación trotskista, pero un trotskismo que defendía y partía de la cuestión nacional como el punto básico para entender América Latina. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. No, mucho gusto. Conocer más la historia del país. No, muchas gracias. Hemos aprendido mucho, ¿verdad, Pamela, esta noche?